Hola, ¿cómo están? Pues resulta que acaban de anunciar el nuevo Xayun Weevil 3. Voy a ver el video de presentación por primera vez que están subidos en los canales oficiales y dar mis opiniones. Con respecto a Xayun, yo me compré el Weevil S por primera vez y amé ese estabilizador. Y a finales de año cambié al Weevil 2, que la verdad no estoy muy contento. No es un estabilizador que me gusta tanto y la verdad me arrepiento un poco de haber cambiado al S. Entonces nada, vamos a ver qué tal está el 3. Antes de empezar, no se olviden de darle un último golpe al botón de me gusta. Y si quieren ayudar un poco más, darle al botón de suscribirse. Eso ayuda muchísimo para el algoritmo de YouTube. Entonces vamos a ver qué propone Xayun. Hola, bienvenido a el Jiu Yun Research Lab. ¿Qué features would you like to see en tu siguiente estabilizador? ¿Qué hace el mejor...? Ok, lo primero que noto es que al parecer ahora tiene una luz a un lado. No sé qué tan bueno sea eso, pero me parece algo chévere. Quizás no sé qué tan potente sea esa luz. ¿No es esto suficiente para ti? Ok, voy 40 segundos de este video y definitivamente el video de DJI. Es muchísimo mejor. Ya hice un video reaccionando a eso. Lo voy a dejar aquí y este no me convence para nada, para nada, para nada. A mí me gusta Xayun. Yo he tenido el Weeville S y el 2 y este video está terrible. Ok. Había visto una imagen y no entendía para qué era este soporte. Y la verdad lo veo, no sé qué tan cómodo sea. O sea, creo que ya después de seis años utilizando estabilizadores, uno ya está acostumbrado a eso, pero no sé qué tan bueno sea un soporte acá. O sea, me parece interesante. El handle de Sling se ha cambiado también, lo que reduce la fatiga física por 40%. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. La verdad no me gusta para nada. Es como que le pusieron de estas partes de los trípodes para poder usarlos. Y personalmente no me gusta. Se ve terrible. No necesito de rebalance. Empece capturando contenido sin perder muchos momentos. Otra de las cosas que a mí me molestó muchísimo viniendo del Weeville S cuando me pasé al 2 es que ya no era montura Arca Suisse y yo todo uso montura Arca Suisse y el Weeville 2 es montura Manfrotto. Entonces, la verdad, sí es algo que me molestó muchísimo y ahora me toca estar cambiando de platos a cada rato. Pero por lo que veo mantuvieron la montura Manfrotto. ¡Wow! ¡Eso es rápido! ¡Scríbete al micrófono! Tiene un micrófono. Pusieron un micrófono en el estabilizador. Es lo que dije en el video del running. Ahora el RS Pro es más cámara que estabilizador y ahora este va a ser más micrófono que estabilizador. Si es tan bonito, hay que ver si hay un micrófono o hay espacios. Pero en lo personal sigo pensando que es mejor una cámara para poder trackear, que es lo que propone el RS 3 Pro y estos sensores que tiene que un micrófono. No entiendo por qué va. Obviamente el Cheyenne Weeville 3 está compitiendo con el RS 3, no con el RS 3 Pro. Pero igual creo que hay mejores sistemas para tener audio, no lo sé. Por ejemplo, los Rode, inalámbricos, creo que es una mejor opción. ¿Cómo se puede agregar una luz relícita de lluvia? Tu exposición estará en punto de momento, incluso en el envío más oscuro. Ok, no me parece una mala idea el agregar una luz como para tener un poco de feel, pero no sé qué tan necesario sea. No sé, siento que son muchas cosas. Check out MasterEye para obtener control de transmisión remoto y transmisión de imágenes. Yo he tenido los sistemas de transmisión de Cheyenne y la verdad nunca los he llegado a usar. Es más, los últimos que me compré para el 2 los vendí nuevos, los vendí en caja porque nunca los usé. Para mí está de más muchas veces. No siento que para el trabajo que yo hago es algo que necesite. Obviamente en producciones más grandes sí. Depende de qué estés haciendo, te sirva o no te sirva. Es mi idea o ese helicóptero parecía montado. El helicóptero está montado. Es imposible, es imposible, es imposible. El helicóptero está montado. El helicóptero está montado. Bueno, lo que saco de este video introductorio es que no me voy a comprar el Weeville 3. La verdad yo he sido muy fan de Cheyenne desde que pude usar el Weeville S. Me pareció un gimbal súper compacto que podía cargar un montón de peso, que estaba muy bueno. Y lo cambié por el 2. Y la verdad estoy muy arrepentido de cambiarlo por el 2 porque tener esta pantalla que se sale, las baterías internas, es más peso. No estoy nada feliz con el Weeville 2. Me arrepiento de haber vendido el Weeville S. Y viendo este video introductorio está súper malo. Viendo este video se nota que es como un video mucho más pensado como para creadores. Y pasa lo mismo con Running RS que le tuvieron a Dani Gebritz que también es como más youtuber y toda la onda. Y supongo que estas personalidades de acá también son como youtubers, supongo, no sé. Obviamente el público para el que está hecho este video creo que es totalmente diferente. Pero la verdad no me gustó para nada este video introductorio del Weeville 3. Y se ve súper raro esto de la luz y del micrófono. La verdad siento que no cuadra para nada. Siento que son funcionalidades que no tienen nada que ver. Obviamente el RS no tiene estas funcionalidades. El RS Pro sí. Sí tiene como la cámara y estas otras cosas. Para mi manera de trabajar y para el tipo de proyectos que yo uso, tener una luz y tener un micrófono realmente no me sirve para nada. Y la verdad no sé por qué quitaron esta parte de atrás. Esta parte de atrás de los gimbals sí es algo que yo uso muchísimo. Que puedas venir y poner esto súper rápido. Y para mí es súper cómodo tener como esto adicional. Que en el running cuando pude usar no fue algo que me gustaba. Que tenías que adaptarle a una cosa adicional y todo eso. Y esto es algo que yo sí utilizo muchísimo y me gustaba mucho del Weeville S y del Weeville 2. Es de las únicas, de las pocas cosas que aún me gustan de este. Pero viendo que lo quitaron en el 3 y le dieron como esta otra cosa como más larga. Que entiendo es la misma funcionalidad. Pero siento que adaptar más cosas solo como que lo hace un poco más inestable. Sobre todo es algo que carga una cámara de 2 mil, 4 mil dólares. Entonces para mí sí necesito esa seguridad de tenerlo. Y esta parte de aquí de los estabilizadores sí era algo que me gustaba muchísimo. En lo personal el Weeville 2 es una compra que me arrepiento muchísimo. Extraño mucho mi Weeville S. No es un mal gimbal, pero el Weeville S era mejor. O sea, no era mejor. Era más liviano, tenía como menos cosas. Para mí era más fácil de usar. Y sí es algo de lo que me arrepiento. Pero bueno, la verdad no había visto el video del Shion Weeville 3. Y esta, o sea, a ver, yo no podría hacer un video así. Yo no tengo las herramientas para hacer ninguno de estos videos. Pero comparando con el video de DJI, este se queda muy atrás. Se ve muy amateur comparado con el de DJI. Pero bueno, esas son mis opiniones sobre este nuevo Shion Weeville 3. Espero les haya gustado el video. Nada más quería agregar como que van a comenzar a aparecer un montón de videos de gente diciendo que recomiendan o no recomiendan los nuevos estabilizadores que están subiendo hoy. O las nuevas cámaras o los nuevos lentes. Y sean muy críticos con este tipo de cosas. Porque al final es una campaña de marketing súper grande que sientas este fomo, este miedo a estarte perdiendo de las nuevas tecnologías. Entonces pienso yo que hay que ser muy crítico con qué cosas sí se están mejorando. Que es algo que me pasó con el Weeville 2 por comprármelo en un precio súper barato. Que por suerte lo compré en un precio súper barato si no estaría más arrepentido. Cambié mi Weeville S que la verdad me estaba funcionando perfecto. Estaba como nuevo, lo había usado seis veces. Y me arrepiento muchísimo. Entonces no se dejen llevar mucho por este tipo de videos, incluido el mío, de si se recomienda o no se recomienda algo. Entonces yo intento ser como lo más imparcial. Nadie me auspicia. Este canal de 3.000 seguidores nadie le auspicia. Sí me gusta decir las cosas como son. En este caso este Weeville no me parece nada del otro mundo. Nada más le añadieron una luz de un micrófono y le quitaron la única cosa que aún me gustaba de los Weeville. Si tuviera que cambiar de estabilizador hoy, esperaría que salga el RS3 para comprarlo. Pero no es algo que necesito. Y la verdad, por temas económicos, regresaría mi Weeville S. Entonces nada, espero que les haya gustado este video medio improvisado. Aquí voy a dejar el video del DJI RS3 por si quieren verlo. Y nada, muchas gracias por ver.